Con la licenciada Laura Perrín hablamos de la carrera de Psicología Social desde el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. La carrera de Psicología Social de la línea pichoniana tiene que ver con, como él decía, poder organizar y planificar un cambio social. El tema es que si nosotros vemos la complejidad de nuestra sociedad y de las relaciones vinculares, vamos viendo que hay muchas situaciones donde es difícil dialogar, es difícil encontrarse, es difícil escucharse. Lo que hace la Psicología Social es poder darnos, por un lado, la teoría que nos ayuda a entender por qué estamos como estamos, por qué reaccionamos como reaccionamos, cuáles son las dificultades de los miembros, los miedos que tenemos o la resistencia. Y por el otro lado, instrumenta, o sea, da herramientas para poder abordar los temas, por eso llamamos de operatividad. Esto está estructurado en cuántos años, con cuántas materias? En este, el último cambio que se hizo de acuerdo al Ministerio, son tres años y lo que se agregó es con una orientación en instituciones. Entendidas las instituciones como aquel conjunto de normas, de leyes, de significaciones que nos atraviesan y que después se cristalizan y se ven a través de las organizaciones. O sea, instituciones como salud, seguridad, educación, que después se ven en las organizaciones como serían las escuelas o los hospitales. Entonces, poder tener todo este contenido para ir acompañando, también cuáles son las modalidades y todas las cosas que significan estas instituciones en estos tiempos de cambio que estamos viviendo en el mundo y también en la Argentina y en Corrientes. Muchos años está en el Instituto San José, primero como directora de carrera, luego como docente. ¿Hoy en qué cátedra? Yo hoy estoy en la cátedra de instituciones, la primera de primer año. O sea, en cada uno de los años hay una materia de instituciones. Este año iniciamos con la cátedra, instituciones en primer año de la carrera. Finalmente, ¿cuál es el perfil del egresado? El perfil del egresado, desearíamos que sea una persona que tiene la capacidad de pensarse a sí mismo y poder discriminarse para ayudar a que los otros se piensen y puedan encontrarse sin violencia. ¿Es posible esto? Yo creo que sí. El tema, y esta es una opinión personal, hemos dejado de pensarnos, por lo cual reaccionamos. Y lo que hoy les decía a los alumnos, vivimos de opiniones, pero no de fundamentos. Y lo que nosotros intentamos es que tengan la construcción de un marco teórico que les permita fundamentar su postura. Y desde esta fundamentación yo ya no me enojo con el otro, sino que puedo entrar en diálogo desde los fundamentos. ¡Gracias!